hola cómo están bienvenidos una vez más a col de moda el día de hoy vamos a trabajar patronaje corte y ensamble de un hermoso kimono y estos son los materiales que vamos a utilizar para este proyecto necesitamos dos metros de chaliz lino o rayón en este caso vamos a utilizar rayón medio metro de entretela la entretela que sea fusionable y tejida y por supuesto papel para elaborar el patrón en este ejercicio vamos a trabajar la talla s para una talla s vamos a marcar un largo total de 85 a 90 centímetros la medida de busto es 92 centímetros vamos a marcar un escote de 9 centímetros y un largo de manga de 55 centímetros con estas medidas vamos a trabajar marcamos cuarta parte de busto más dos centímetros escuadrando bien sobre el papel 92 cuarta de 92 23 más 225 marco 25 centímetros por el largo total que vamos a dejar 90 bueno esto ya es al gusto puede ser un kimono largo o puede ser un kimono corto también necesitamos otra medida que es la medida de talle talle en la talla s es 44 centímetros entonces marco acá 44 más 1 45 ese un centímetro en la costura del hombro marco 18 centímetros para altura de cadera 18 centímetros para tallas s y m y para las tallas l y xl 20 marcamos cuarta parte de busto más dos centímetros talle más un centímetros altura de cadera que en este caso es 18 y el largo total más 3 centímetros para dobladillo para el escote vimos que marcamos 9 centímetros entonces acaba escote 9 marco 3 centímetros para la inclinación de la manga y conecto estos dos puntos prolongando línea hasta el largo de mi manga que es 55 más 2 centímetros para dobladillo el largo de manga también varía puede ser corta tres cuartos o larga esta es una manga tres cuartos escuadro sobre mi línea de hombro a partir del talle marco 22 centímetros para trabajar la manga el puño también depende del diseño puede dejar una manga campana semicampana o una manga clásica aquí voy a dejar un puño clásico puño 13 más 2 15 la puede dejar de 15 centímetros uno con una línea recta en este vértice marco 3 centímetros y trabajamos una curva suave con una curva marco un escote en b hasta el talle en la parte inferior marco 5 centímetros para el vuelo y unimos estos dos puntos acá tengo el delantero para la espalda sobre esta misma línea bajo dos centímetros y trabajo una curva suave subo un centímetro sobre la línea de hombro unimos los puntos por acá voy a calcar la espalda llevo la misma línea sobre esta subo dos centímetros marcamos una línea recta espalda espalda y para el delantero con la curva suave de los dos al centro frente y así debe quedar nuestro patrón con delantero y espalda ahora vamos a calcar la espalda la puedo calcar con una rodaja o colocando el papel si es transparente sobre este y se calca por el rosado debemos también marcar la línea del talle porque sobre esta línea vamos a colocar un túnel para pasar por ahí un cordón ahora si cortamos la espalda tenemos espalda y delantero vamos a necesitar una tira para colocarla al kimono de esta medida tomamos delantero más escote espalda aquí vamos a dejar la derecha le voy a colocar un pedacito de papel para que me quede recta cuando lleva este tipo de tiras 101 o sea voy a cortar una tira de 2 metros 2,2 ya de hecho ya la tengo cortada tengo cortada la tira esta tiene 2 metros y el ancho ya depende del gusto este es de 6 centímetros corté una tira de 14 centímetros la quiebro por la mitad con la plancha luego doblamos un centímetro y marco ese centímetro para poder coser por ahí para que me quede justa la costura anillo aproveche esta tela tiene zócalo el zócalo lo voy a dejar para la tira es la tira del cuello también cortamos una tira de 1,20 o de 1,50 para el cordoncito de la cintura de 1,50 por 5 centímetros se cose, se voltea y se plancha y esta tira es para el túnel que debe llevar esta medida espalda, delantero, por 2 tengo la tira larga, la corto está de 5 centímetros importante fusionarla con entretela tejida la doblo por la mitad con la plancha y luego marco así para hacer el túnel esas tres tiras son indispensables este es el escote para un cuello clásico que puede ser un cuello sport o un cuello camisero o simplemente un sesguito cuando utilizamos una tira para el kimono tenemos que dejar que el escote quede línea recta me queda línea recta sobre los 2 centímetros solamente voy a hacer un piquete acá para indicar que ahí va el escote ahora sí vamos a cuadrar la tela ubicamos la tela por el revés orillo con orillo los orillos siempre al lado del cortador hay que tener en cuenta que si es una tela como chaliz o lino que tiene un porcentaje alto de algodón se debe lavar siempre se debe lavar porque tiene un encogimiento de 5, 6 hasta 10 centímetros esta tela no porque es un rayón que tiene mayor pues un porcentaje más de poliéster que de algodón ya tenemos la tela por los orillos colocamos el delantero y buscamos que la espalda me quede por el doblez así sin desperdiciar tela unimos bien los patrones colocamos alfileres y cortamos cuando colocamos alfileres en una tela nunca se debe levantar el patrón ah 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 bueno retiramos alfileres y vamos a marcar la línea de talle para poder colocar el túnel para pasar el cordoncito ah ah colocamos la regla sobre la línea de talle y buscamos el derecho de la tela y marcamos. Igual en la espalda. Más por un detalle. Los dos extremos. Tenemos delantero, la espalda y las tiras. Y ahora sí, vamos a la máquina. Cuando vamos a armar una prenda debemos tener en cuenta que hay tres fases de confección. Es muy importante tenerlas en cuenta. La primera es preparación. Cuando hablamos de preparación en una prenda es elaborar los sabios como cuellos, puños, portañuelas, cinturones, pasadores, bolsillos. El ensamble como tal ya es unir las prendas por costados, en este caso por costados, por hombros y colocar la tira del cuello. Y la terminación es de hacer dobladillos, ojales, botones y planchado. Como ustedes ven ya tenemos preparados los sabios que en este caso es el cordón, el túnel y la tira del cuello. Ya cumplimos con la preparación. Ahora vamos a empezar el ensamble. Vamos a coser por hombros, delantero y espalda a un centímetro y luego fileteamos. También lo podemos coser con costura francesa que se cose por el derecho y luego por el revés. Y fileteamos. Una vez fileteado por hombros vamos a cerrar por costados a un centímetro. Manga y costados y luego fileteamos. Teniendo fileteados los costados, de una vez fileteamos dobladillo y mangas. Dobladillo de manga y dobladillo de kimono. Hacemos el dobladillo. En este caso debemos hacer el dobladillo antes de colocar la tira para que me quede la terminación en tal legada bonita. La fileteo, doblo filete y coso anillo. Para el dobladillo de la manga doblamos 2.5 con la plancha doblamos acá medio centímetro le colocamos alfileres y cosemos anillo. Ahora vamos a colocar la tira del cuello. Ya la tenemos planchada marcada por donde vamos a coser y la ubicamos así. Es importante tener el dobladillo hecho antes de colocar la tira para que tenga una buena terminación. Que no nos queden picos. Perfilamos y vamos primero a entalegar, a definir cuál vamos a dejar para el derecho. vamos a coser así. Entonces voy a entalegar esta parte que corresponde al dobladillo. Doblo por el quiebre y coso a un centímetro. hago un piquete en el centro perfilo suavemente volteo abriendo esta costura. Como ya tengo marcado con la tiza voy a coser por ahí. Cuando estoy cosiendo una tela gruesa con una tela delgada debo coser siempre por la más delgada. La delgada arriba la tela gruesa hacia los dientes de la máquina o sea que tengo que coser así al centímetro. corto dejando un centímetro para entalegar y entalegamos acá. Seguro todo el quiebre y me debe quedar sobrando el centímetro para voltear la costura. pico la esquina perfilo y volteo abriendo costura. Como ya tengo planchado simplemente voy a voltear y a coser anillo. justo sobre la costura anterior. Cuando no tenemos experiencia debemos silvanar para que la costura no se vaya a torcer o para que la tira no se tuerza. ahora vamos a colocar el túnel ya tenemos marcada la línea detalle y tenemos planchado el túnel. A uno de los extremos vamos a pasarle una costura a medio centímetro. medimos a partir de la tira que acabamos de colocar le damos un centímetro de costura y doblamos también medio centímetro se dobla uno y se cose a medio teniendo la línea marcada vamos a colocar el túnel de la línea hacia arriba hacia el lado del hombro y quecemos a medio acá debemos jalar suavecito la prenda porque es más delgada que el túnel pasamos la otra costura para pasar el cordón podemos utilizar una guaya como estas o un gancho nodriza generalmente con un ganchito nodriza o con una guayita la rematamos acá con una puntada larga porque después la vamos a desbaratar y la pasamos y este es nuestro proyecto terminado un hermoso kimono multiusos no olvides suscribirse a nuestro canal activar la campanita dejarnos sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales como acol de moda hasta una próxima ocasión